mis amigos y amigas muy buenas tardes a todos como están espero ya anden levantaditos ahorita aquí son como las 12 del día más o menos ya andamos todos levantados en la casa ya hay niños ahí haciendo tarea hay otra niña ya desayunando ahí todos andan haciendo cualquier cosa pues mi esposo ya se fue a trabajar hoy temprano pero aquí estoy yo y ya no hayo qué hacer más bien ya no quiero hacer nada como que ya llegué a un límite donde nada más lo que quiere uno es salirse de la casa pero a fuerzas nos tenemos que quedar aquí por nuestro bien así que no hay de otra ya miro la casa y digo ya 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 como que ya es mucho así que yo creo que ocupo salirme un ratito a desenfadarme a lo mejor ahí afuera andar caminando un ratito pero primero les tengo que hacer un vídeo a manténganse fuertes mis amigas porque ya yo sé yo sé estoy pasando por lo mismo que ustedes acuérdense que ustedes llevan a más tiempecito de encerradas que yo por fuerza pero de todas maneras yo como quien dice me las uní a ustedes en cuanto escuché que nos deberíamos de estar quedando en casa empecé a hacerlo yo también así que más o menos ahí vamos de par en par pues o al mismo nivel de enfadamiento o de aburrimiento en la casa pero pues ni modo verdad tenemos que hacerlo el eterno nos ayude con esto porque yo sé que si va a estar un poco difícil en y enfadoso pues el estar aquí en casa nada más pues bueno ya andan allá los oigo que se andan sirviendo de comer hoy les hice caldito de pollo con bastante bastante verdura más bien debo de decir a caldito de verdura con poquito pollo y un arroz anaranjado mexicano como le digan al lado así que se va a hacer nuestra comida a nuestra comida y nuestra cena porque nada más estoy tratando de cocinar una vez al día acuérdense mis amiguitas prepárense con su comidita prepárense con frijolitos semillitas en la casa que puedan tener por si acaso de repente nos dicen como parece que en italia escuché que ya nada no los están dejando salir solo solo si es como una emergencia como a las farmacias o las tiendas de comida pero hablando con mi prima me dijo que también en méxico están igual a ya está viendo escasez en ciertas cosas ya se está poniendo el mandado más caro y también gracias gracias a mi primita preciosa que me mandó unas fotos de un baniario en méxico un baniario donde dice que ya lo tiene encerrado ya no puede entrar nadie pero ellos se encargan de mantener ahí el lugar y me mandó unas fotos un videíto se los voy a poner ahorita en un ratito y luego de ahí nos vamos a la base para que vean qué belleza le digo uy siquiera tú allá puedes andar juntando nopales nosotros aquí ni siquiera tenemos montañas para hacer eso pero me revive el espíritu al mirarla allá lo libre que está que pueden andar pues así fuera de la ciudad y hay nopalitos acuérdense que con nopalitos ya sobrevive a uno a mí me encantan los nopales a no sea ustedes pero a mí me encantan así que les voy a poner eso y luego nos vamos a la raza un ratito mis amigas a desenfadarnos un poquito a ver qué miramos les voy a hacer un poquito de un vídeo nada más de tacones que me he encontrado los tacones bonitos o más bonitos que me he encontrado que han encontrado youtubers en youtube en facebook iba a decir en youtube así que les dejo los videitos de mi primilla el videito pues y las fotitos y luego ya de ahí nos vamos acuérdense estas albercas que van a mirar ustedes están en guadalajara y están a como quien dice es agua de un volcán por eso la alberca número 1 está súper caliente el agua la alberca número 2 ya está tibiecita el agua la alberca número 3 y están así en hilerita ya está más brillita más brillita pero a lo que he escuchado esta agua es medicinal es súper buena para curar muchas enfermedades así que espero y les gusten estas fotitos y aunque se sientan así como yo que las miro y deseo andar ahí pues bueno mis amigas vámonos a los vídeos y luego a la raza y y y y y ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!